La Policía Nacional de Chontales lanza el banderillazo navideño para garantizar la seguridad de las familias en Navidad y fin de año. Nosotros como la Policía Nacional vamos a estar desplazados para que la familia goce de esta fiesta navideña. Las acciones tradicionales que también tenemos vamos a estar acompañándolas, las culturales vamos a estar acompañándolas. Que confíen en esta policía que va a garantizar el orden, la seguridad y la paz. Más de 300 efectivos de la Policía Nacional acompañarán a la población en las paradas de buses, centros de compras, instituciones bancarias, mercados del país y en las calles de los barrios. Multinoticias, Yudelis López.